¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Capricornio. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto quiere decir que los tiempos en el tarot son relativos y que los tiempos son divinos. Es decir, las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. Me trabé, lo siento. Y también recuerden que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. ¿Te has estado sintiendo ansioso y como que has estado discutiendo con todo mundo, lo cual genera problemas a nivel estómago, gastritis, colitis, reflujo, etcétera? En la cuestión económica, el ingreso sí ha disminuido un poco y, bueno, de pronto haces gastitos que no son necesarios. Veo que ya te has estado controlando más, pero falta todavía mucho más. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, ignoren mis uñas, se me cayó el barniz antes de grabar y no me había dado cuenta. Nos habla aquí como que va a haber un cambio muy, muy grande en la cuestión familiar. Puede ser incluso la pérdida de algún ser querido. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes, nos marca que te vas a seguir dedicando a la parte laboral. Para unos de ustedes que pueden o no estar, pues, dentro de una relación de pareja, nos habla aquí que extrañas a una persona anterior en tu vida. Para otros de ustedes que se encuentran dentro de una relación, nos habla de la formalización de esa relación o también nos puede hablar del inicio de una nueva relación. En la conclusión, nos habla de algún tema legal relacionado con dinero. Acuérdate que esto no necesariamente tiene que ser negativo y no va a aplicar para todos. Puede ser que sea alguna firma y contrato o algo bueno, ¿no?, que nos pueda pasar por ahí. La cartita de Los Ángeles nos habla de romance. Romance. Y pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Sat Nam. Namaste.